Ay, 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 mírala ahí, mírala ahí, esta casa la estoy vendiendo, ubicada en la organización Las Cayenas de Santiago, cuenta con tres habitaciones y cuarto de servicio, cada una con su baño, ay, 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 área de lavado, patio, marquesina doble, kiosco, sala, comedor, antesala, cocina, sistema de vigilancia, área de lavado, con su título de propiedad, y tasada con profesionales en el área, llámame a ese número de teléfono que usted está viendo en pantalla, 829-766-7610, repito, 829-766-7610, aprovéchala, y lo mejor es que está a cinco minutos de la ciudad de Santiago, del centro histórico de la ciudad de Santiago, aprovéchala, ay, 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 en nueve millones de pesos, En nueve millones de pesos la estamos vendiendo, llámame ahora a ese número de teléfono, llámame que la estamos vendiendo, llámame ahora al 829-766-7610, 829-766-7610, a cinco minutos de la ciudad de Santiago, mírala ahí, mírala ahí, amplia, cómoda, ay, 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 llámame ahora, 829-766-7610